El golpe de la polémica. En el mundo del boxeo femenino, una pelea generó más que solo golpes y puntos. Generó una polémica que sacudió al mundo deportivo. Y Maneke Liv, una boxeadora transgénero, se enfrentó a la italiana Angela Karini. La pelea no duró mucho, ya que terminó abruptamente cuando Karina decidió abandonar el ring. Al finalizar la pelea, la boxeadora italiana se mostró muy enojada. Tanto así que ni siquiera saludó al rival. En Italia, el rival de Maneke Liv, una pelea muy fuerte. Y lo más impactante fue que terminó el rival de Maneke Liv. Maneke Liv, una pelea menos arrodillada, rompiendo en llanto. Y es que sí, la italiana claramente hizo lo que cualquier persona normal haría. Sobre todo porque esto ya había ocurrido con anterioridad. En el 2023, Imane fue descalificada tras derrotar a la boxeadora mexicana Brianda Cruz. Esto porque se identificaron en ella altos índices de testosterona. Esta pelea fue muy intensa y Brianda Cruz salió muy lastimada. Tanto así que terminó en el hospital. A la mexicana, Maneke Liv, que se está llevando la contienda. Ahora en la referencia, cinco golpes alcanzó a conectar. Manejándose con el job y otra vez en la combinación. La velocidad de puños de Kale Liv no pudo contrarrestar. Y en la parte de este tercer episodio se estuvo comiendo en reiteradas ocasiones. Y bueno, pues aquí repasamos momentos de apremios para la mexicana. Champions of Sonoma. En el botón y la esquina azul. Cuando peleé con ella, lo sentí muy fuera de mi alcance. Me lastimaban mucho sus golpes. Creo que nunca en mis 13 años de boxeadora me había sentido así. Ni en mis sparrings con hombres. Gracias a Dios, ese día bajé con bien del ring. Y qué bueno que por fin se dieron cuenta. La deportista Brianda confesó que estuvo más de cinco días en el hospital y compartió algunas fotografías de su rostro luego de la pelea. En marzo de 2023, Kale Liv fue descalificada por no cumplir con los criterios de elegibilidad poco antes de su pelea por la medalla de oro en el campeonato mundial de boxeo femenino IVA 2023. El comité olímpico de Argelia dijo que Kale Liv fue descalificada por motivos médicos. Más tarde se supo que la descalificación se debió a altos niveles de testosterona. Bueno, a pesar de todo esto, el comité olímpico permitió la participación en estos Juegos Olímpicos de Imanef Khalif. Y bueno, aquí tenemos el resultado. Karine rompió en llanto y declaró que nunca había recibido golpes tan fuertes. Por supuesto que este momento se volvió viral y el abandono de Karine generó un gran revuelo. Es que hay graves acusaciones contra el comité olímpico por permitir que Kale Liv compitiera en la categoría de mujeres. La polémica generó nuevamente un debate sobre la inclusión de atletas transgéneros en el deporte. Y es que esto ya ha ocurrido en varias ocasiones en otros deportes. Hoy le tocó el boxeo y seguramente da mucho que hablar. ¿Es justo permitir que compitan en la categoría de su género identificado? En fin, esta polémica pelea dejó más preguntas que respuestas. ¿Qué significa ser justos en el deporte? ¿Cómo podemos incluir a todos los atletas sin comprometer la equidad? Voy a leer tu opinión en los comentarios. Adiós. Adiós.